almacenes bomba está listo para este verano desde ya ofrece variedad de artículos alusivos a la época de playa y de vacaciones tenemos lo que son trajes de baño, salida de baño y le tenemos variedad de productos le tenemos también inflables para que vengan a comprar sandalias playeras para damas, para caballeros para que se acerquen esta semana para que vengan a aprovechar esas promociones que le tenemos en almacenes bomba siempre hay precios especiales para ustedes y su familia, en este verano no es la excepción bueno le tenemos el 30% de descuento también lo que es el traje de baño, bermudas lo que es para niñas, para damas bermudas para caballeros, camisetas, playeras lo que es una camisa dark end que le tenemos lo que es la línea del almacén y la dark gear, que son camisetas que dan bien bonitas con chores de verano asimismo almacenes bomba ofrece facilidades para que usted adquiera lo que necesita la invitación está hecha aceptamos tarjetas de crédito también le estamos obsequiando una linda bomba club nuestros clientes frecuentes por compra de 5 dólares se la estamos dando lo que es una tarjetita de clientes frecuentes que llevan 7 seguidas que se ven almacenes bomba aprovechar esas super promociones ya que le estamos aceptando efectivo y lo que es tarjeta de crédito almacenes bomba continúa con su explosión de precios bajos y para este verano se encuentran listas todas las salas de ventas Santa Ana cuenta con una sucursal en la avenida Matías Delgado y otra en el centro de la ciudad con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas ATV Noticias